Hay una ciencia hermanos que a mí me fascina y es la ciencia de la genética porque cuando uno ve lo que un ser humano trae en su código y ve tantas características en este ser humano y ve aún conductas que tienen que ver con sus progenitores que uno no puede más que maravillarse yo sé que todos aquí pensarán cuando ven sus hijos que dicen igualito al abuelo, igualito a alguien porque en definitiva nosotros tenemos el código genético de nuestros padres y querramos o no, somos una parte importante de lo que nuestros progenitores son cuando uno va a una clínica después que dicen que el niño o la niña nació bien lo que viene es a quien se parece y ahí comienzan las dos partes a buscar el abuelo de atrás, de la mamá, de por aquí yo he tenido la dificultad de tener que soportar de que mis nietos solo se parecen a mí en la oreja y yo sé que eso es un acto de misericordia de mis hijas para no decir que no tienen nada de mí porque a lo mejor tantas cosas agradables no tengo pero es así ahora que pasa cuando una persona nace de nuevo cuando una persona nace de nuevo es engendrado por Dios por lo tanto esa nueva criatura ese ser que nace otra vez a quien debe parecerse a su padre Dios y que queremos esta tarde ver ese código genético nuestro a ver de que forma si nosotros decimos ser hijos de Dios estamos manifestando las particularidades del carácter del Dios de quien decimos ser hijos y una de esas manifestaciones más visibles de Dios es su misericordia porque como vamos a ver de la misericordia de Jehová está llena la tierra y nosotros estamos aquí por su misericordia y una de las características más visibles de Dios es la misericordia y por lo tanto es la misericordia una de las características que los hombres ven en nosotros para conocer al Dios que nosotros servimos por lo tanto cuando nosotros somos misericordiosos y compasivos no estamos más que siendo parecidos a nuestro padre y esta misericordia la vamos a ver en dos vertientes una esta noche y otra cara de la moneda la próxima semana que veremos esta noche primero que si decimos que somos hijos de Dios y Dios es misericordioso que significa el hecho de que Dios es misericordioso segundo vamos a ver que Dios nos manda a nosotros a tener misericordia y como le glorificamos a Él cuando actuamos de esa manera y tercero que será la próxima semana principios para hacer misericordia porque uno tiene un concepto a veces un poco errado de lo que significa ser misericordiosos nosotros nos parece como si solamente ligáramos la misericordia al hecho de dar pero la misericordia de Dios tiene muchas facetas y la misericordia que nosotros como hijos de Dios debemos practicar tiene muchas facetas y es algunas de estas facetas que queremos ver esta noche y luego ver los principios que Dios estableció para que nosotros hagamos la misericordia correctamente porque si fuera solamente por dar nuestros estados fueran en cierta forma misericordiosos cuando dan algo y no lo hacen por misericordia lo hacen por otras motivaciones la motivación y el amor debe ser el móvil real de movernos a nosotros a tener compasión y a ayudar aquel que nos necesita no solamente en una forma física sino en todo lo que implica la necesidad de un ser humano la definición de la palabra misericordia según el diccionario es compasión que impulsa a ayudar o perdonar esta palabra aparece muchas veces infinitas veces en toda la escritura y en el antiguo testamento la idea de misericordia es expresada por la palabra y el término que es mucho más usado que los demás que es quesed que es la palabra que se usa en el salmo 33 5 cuando dice que de la misericordia de Jehová está llena la tierra y que quiere decir que de la misericordia de Jehová está llena la tierra bueno que si la palabra misericordia significa bondad amor benevolencia clemencia clemente consolar fidelidad misericordioso piadoso y otros adjetivos en el mismo orden es porque Dios ha llenado la tierra de toda su bondad y todo subsiste por la misericordia y la bondad de Dios por eso cuando decimos que Dios es misericordioso lo que estamos diciendo es que Dios es bondadoso estamos diciendo que Dios es clemente estamos diciendo que Dios es compasivo estamos diciendo que Dios es sustentador y cuando decimos que nosotros debemos tener y presentar las características las características o el carácter de nuestro padre es porque nosotros también estamos llamados a ser bondadosos clementes compasivos consoladores misericordiosos y todo lo que eso implica como vamos a ver entonces el punto número uno de esta noche para los que llevan record anotación es que Dios derrama su misericordia sobre todo lo creado sin acepción de esa misericordia todos tenemos beneficios los que le aman y los que no le aman los que creen y los que no creen porque Dios es tan bueno que aún aquel que le desprecia lo sostiene porque él es misericordioso porque él es lento para la ira y grande en misericordia porque él tiene una paciencia que nosotros no tenemos porque nosotros a mucha gente hubiéramos raído de la tierra si dependiera de nosotros pero Dios no es así Dios es misericordioso Dios es compasivo él es paciente hasta para con aquellos que levantan su puño en contra de él dice Jehová hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad él ama justicia y un juicio de la misericordia de Jehová está llena la tierra el salmo 104 versículos 24 al 28 dice cuán numerosas son tus obras oh señor con sabiduría las has hecho todas llena está la tierra de tus posesiones he allí el mar grande y anchuroso en el cual hay un hervidero innumerable de animales tanto pequeños como grandes allí surcan las naves y el leviatán que hiciste para jugar en él todos ellos esperan en ti para que le des su comida a su tiempo no antes ni después a su tiempo tú les das ellos recogen ellos recogen abres tu mano se sacian de bienes Dios tiene cuidado hermanos de la creación completa y sobre todo tiene cuidado de nosotros porque dice el salmo 103 también como el padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen porque él conoce nuestra condición él se acuerda que somos polvo Dios tiene presente nuestra debilidad Dios sabe cuál es nuestra capacidad de hacer las cosas y por lo tanto él se acuerda de que somos polvo él sabe mejor que nosotros cómo somos y quiénes somos y él aún sabiendo nuestras debilidades y flaquezas él tiene misericordia dice el salmo 86 tú Señor Dios misericordioso y clemente lento para la ira y grande misericordia Dios hace salir su sol sobre justos e injustos Dios cuida de las criaturas mira las aves del cielo como las alimenta que no siembran ni ciegan y reciben de Dios sus alimentos y Dios las protege y las cuida pero no solamente Dios es un Dios proveedor por eso decía que la misericordia tiene muchas facetas no es solamente proveer un acto de misericordia uno de los actos más grandes de misericordia que Dios hace con nosotros y que nosotros estamos llamados a hacer como veremos es perdonar porque él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias Dios ama tanto al hombre que para perdonarlo entregó lo más preciado que tenía en el cielo él no escatimó ni a su propio hijo ni a un su propio hijo escatimó el lugar que tenía con su padre para descender a un grupo de humanos que le despreciaban y entregar su vida por ellos en rescate por muchos esos hermanos es misericordia es ayudar es perdonar es hacer por los demás la palabra misericordia tiene que también ver con ayudar al más necesitado Dios Dios no sólo nos perdona nos perdona perdón Dios no sólo cuida de su creación sino que Dios tiene un especial cuidado por los más débiles de la tierra y por los más necesitados y porque él tiene un gran cuidado por los más débiles de la tierra todo el antiguo testamento está lleno de legislaciones acerca de cómo tratar a aquellos que no pueden con su propia condición a aquellos que llevan una carga a aquellos que están enfermos a aquellos que son más débiles y como sólo una muestra porque podíamos buscar infinidad de textos nosotros queremos ir a algunos textos y luego a una parte del éxodo cuando Dios legisla acerca de cómo hacer misericordia dice la escritura en proverbios 14 31 el que oprime al pobre afrenta a su hacedor más el que tiene misericordia del pobre a Dios honra fíjese lo que está diciendo aquí hermanos cuando uno oprime a los pobres está ofendiendo a Dios y eso Dios no lo puede pasar por alto y ustedes saben por qué no dice cuando oprimen al rico porque Dios sabe que el rico se resuelve de muchas maneras pero él está atento al más débil al que él sabe que con recursos no puede resolver y ese que con recursos no puede resolver tiene un abogado Dios mismo que lo protege y lo guarda y no solamente lo guarda en su gracia sino que legisló porque conociendo el corazón del hombre egoísta y que sólo quiere para sí se tomó el cuidado de dejar leyes como esta para que nosotros no nos equivocáramos e hiciéramos la voluntad de Dios dice proverbios también no robes al pobre porque es pobre ni quebrantes en la puerta al afligido porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma Jehová despojará el alma de aquellos que le despojaren en el proverbio 3.3 dice nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad átalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón es algo que todo creyente y todo hijo de Dios debe tener aquí adentro la misericordia es algo que tiene que estar en nosotros todo el tiempo y si no está en el corazón átala a tu cuello átala a tu cuello para que veas lo que Dios te manda hacer justicia y misericordia todos los días de tu vida porque Dios es misericordioso y es por eso que Dios en éxodo capítulo 22 21 al 24 habla de una serie de personajes con los cuales él quiere que se haga misericordia y estos personajes son muchos de los que están aquí en nuestra iglesia no vayamos al antiguo testamento nos vamos a pensar vamos a ponerle cara a estos personajes ahora que Dios está demandando de nosotros vamos a pensar en conocidos vamos a pensar en gente alrededor nuestro porque muchas veces nosotros leemos la escritura y como que la vemos como algo que tiene que ver con otro periodo como con otra gente no, no, no nosotros queremos que esta noche le pongamos cara le pongamos cara cuando el Señor dice en el versículo 21 y luego lo vamos a explicar al extranjero no maltratarás ni oprimirás porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto al huérfano y a la viuda a la viuda y al huérfano no afligiréis si lo afliges y él clama a mí ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira y os mataré a espada y vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos si prestas dinero a mi pueblo a los pobres entre vosotros no serás usurero con él no le cobrarás intereses si tomas en prenda el manto de tu prójimo se lo devolverás antes de ponerse el sol porque es su único abrigo es el vestido para su cuerpo en qué otra cosa dormirá y será que cuando él clame a mí yo lo oiré porque soy misericordioso y también clemente otra palabra que se usa en el mismo texto pero vamos a ver ahora por parte el versículo 21 Dios manda a tener misericordia y cuidado con el extranjero y por qué con el extranjero muy sencillo porque normalmente el extranjero que está entre nosotros está porque a lo mejor ha tenido dificultades y como nosotros también somos extranjeros en otros lugares a lo mejor está buscando algún medio de vida pero no solamente está buscando un medio de vida ese extranjero está fuera de su casa ese extranjero no tiene una hermana a lo mejor que le tienda la mano ese extranjero a veces no sabe cómo resolver las cosas y Dios que sabe que esto es así le dice a los judíos de esa gente tengan misericordia porque porque ustedes fueron extranjeros y ustedes saben lo que significa ser extranjero en tierra extraña por lo tanto lo que está mandando el Señor a los judíos en este caso es tengan empatía acuérdense cuando ustedes fueron extranjeros lo mucho lo mucho que les hubiera gustado que alguien se hubiera ocupado de ti te diera una llamada porque por eso decía hermanos dar misericordia no es solamente dar a veces una llamada un consuelo un no te preocupes que yo te voy a llevar yo estoy aquí tú no tienes familia pero yo estoy aquí esa misericordia es la que habla de la genética de nuestro padre cuando nosotros la usamos con aquellos extranjeros que están en medio de nosotros y ustedes saben algo muchos de esos extranjeros eran idólatras venían de otras naciones no eran hombres que adoraban a Dios eran idólatras otros a lo mejor en la guerra porque fueron hechos presos a lo mejor fue que mataron a alguien que ellos conocían pero estaban ahí entonces Dios mandaba a tener de ellos misericordia hay otro grupo al que Dios protege de una forma extremadamente especial porque es el grupo más débil de la iglesia y es el grupo más débil de la sociedad y era el grupo más débil en el pueblo judío ustedes saben quién el huérfano y la viuda esa gente tiene que ser ayudada en la iglesia el huérfano y la viuda porque el huérfano y la viuda porque en todas esas guerras probablemente probablemente muchos hombres morían y muchos niños quedaban huérfanos y muchas mujeres quedaban solas y en Israel no solamente era considerada la viuda aquella que no tenía marido sino aquella que tampoco tenía sustento porque la mujer dependía mucho del sustento del hombre acuérdense de vos y Ruth que lo vamos a tratar la semana que viene había una dependencia de que si alguien no se ocupaba de esa mujer probablemente no comía porque aún la sociedad era machista y el hombre era quien llevaba normalmente como debe ser el pan a la casa y la mujer era más desvalida era una mujer estaba más aparte no tenía los recursos que una mujer tiene ahora porque sale a la calle y trabaja y produce y demás pero esas viudas eran desvalidas esa mujer ya había que ayudarla para poder comer y como Dios sabía la condición de calamidad en que estas mujeres estaban él se ocupa de legislar a favor de ellas y a favor del huérfano tanto así que en el salmo 68 5 nos dice padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada aquí es importante señalar lo que decíamos Dios se convierte él en el marido de esas mujeres y las guarda y las cuida y les provee él es un defensor él es su proveedor y por eso manda al pueblo de Israel como nos manda a nosotros a ocuparnos de esas mujeres que no tienen el sustento por la edad y por la soledad que ahora tienen esas si deben ser ayudadas dentro de la iglesia esos niños huérfanos si deben ser ayudados dentro de la iglesia y usted puede decir aquí pero aquí no hay huérfano aquí todos los muchachitos tienen su papá uno que otro que viene pues miren a veces la orfandad no tiene que ver con la muerte del padre usted sabía eso la orfandad tiene que ver con la ausencia y ahí si hay mucha gente con padres ausentes o no mujeres que están cargando pesado con sus hijos y a veces necesitan un hombre que le diga ven para darte la mano con ese muchacho y por lo menos hasta corregirlo un día que otro porque ellos no son huérfanos del punto de vista real pero aquí hay padres en nuestro país que sencillamente producen hijos y la mamá que resuelva esos también en cierta forma son huérfanos de los que hay que tener misericordia porque esos muchachos y esos niños necesitan de una atención especial está también el hecho de que Dios prohíbe prestar y ese préstamo se refiere a la usura nosotros suponemos que en la iglesia nadie presta con usura porque no se debe pero aquí lo que está hablando es de que si alguien pidió prestado el punto que nos llama la atención no es solamente que no se le preste con usura sino que Dios en su cuidadosa misericordia dice si él te entregó una prenda como su capa mira llévasela en la noche porque eso es lo único que él tiene para arroparse eso es misericordia eso es bondad eso es pensar en el otro eso es ponerse en el lugar del otro es verdad que te pidió prestado pero llévalo esta noche la capa porque él no va a tener con que mitigar el frío es compasión por los demás lo que el Señor nos está demandando cuando dice esto Dios está transmitiendo aquí una sensibilidad que el hombre de nuestra generación ha perdido miren hermanos si nosotros como iglesia no nos proponemos mostrarle al mundo lo que es la misericordia yo no sé que va a pasar ni de este país ni del mundo porque el hombre ha perdido sensibilidad yo tengo un cuñado paralítico porque le iban a quitar un motor y hay una niña en Santiago que mataron porque le iban a quitar un celular y ahora me dijeron de este señor que lo asaltaron y le dieron un balazo en el pecho para quitarle algo hemos perdido la sensibilidad un ser humano no vale más que la goma de un carro y nosotros como iglesia estamos llamados a hacer la diferencia con una sensibilidad que arrope a los que están afuera y diga míralos como se aman el amor del mundo se enfriará el hombre se volverá como una bestia contra el hombre pero nosotros no estamos llamados a hacer así nosotros estamos llamados a mostrar la otra cara de Dios aquella cara de Dios que se compadece para que los hombres viendo vuestras buenas obras alaben a vuestro padre que está en el reino de los cielos ese es el llamado a la iglesia y a veces da pena hermano miren esta es una iglesia cuya misericordia es reconocida aquí los diáconos nos pedimos una ayuda y la ayuda está inmediatamente aquí la gente vive muy atenta a los unos a los otros pero todavía podemos hacer más en el sentido de lo relacional de lo relacionar en el sentido de la misericordia con todo lo que nos está entre nosotros y fuera de nosotros Dios dice que maldito el quisiera errar al ciego en su camino Dios cuida del ciego también Dios Dios cuida del que no puede hablar Dios cuida de todo aquel que nos rodea por eso es hermanos que cuando Mateo dice que hacéis de más tenemos que preguntarnos que hacemos de más ustedes saben que hay gente que en el tiempo de Hitler se corrió la vida para guardar a algunos judíos en su casa pero no nos vayamos para Alemania usted sabía que aquí hay gente que guardaron gente cuando Trujillo y se jugaban la vida para hacerlo ustedes saben con la motivación que fuera no la voy a cuestionar ahora que esas monjitas que cuidan enfermos que ni conocen todas las noches y nosotros que hacemos de más cuando yo estudiaba esto yo me sentía amonetado porque yo no hago eso y nosotros que hacemos de más si esa gente hace eso eso es misericordia en una forma práctica cuidar los enfermos visitar a los presos usted ha estado preso ahí me da terrores pues mire hay que ir de vez en cuando para alegrarle un poco a la vida eso es misericordia es misericordia cuando un carro se le daña aunque es peligroso ahora si no puede ayudar a alguien tenderle una mano todo eso es misericordia y el señor dice en su palabra yo te mando que hagas eso no es una opción es un mandato todas esas prácticas de la misericordia son prácticas de la misericordia que Dios nos manda a nosotros a hacer en Miqueas capítulo 6 al 8 6 al 8 dice con que me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios altísimo me presentaré ante él con holocaustos con becerros de un año se agradará Jehová de millares de carneros o de 10 mil arroyos de aceite cantidades extraordinarias de ofrenda daré mi primogénito por mi rebelión se le iba a entregar su primogénito por su pecado el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma oh hombre él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios que nos está diciendo ahí no me traiga muchísimas ofrendas no haga muchísimo sacrificio no me entrega tu primogénito eso es bueno hacerlo pero nada de eso tiene valor si no hacemos justicia misericordia y nos humillamos delante de Dios muchas veces creemos hermanos que conocemos o que podemos conocer toda la escritura muchas veces nos ufanamos de conocer y venir a todos los cultos y todo esto es bueno hacerlo pero sin dejar de hacer lo otro porque venir a la iglesia o conocer la escritura y no tener una vida práctica que refleje lo que conocemos no es más que un fariseísmo en acción que le atacaba el Señor Jesucristo ustedes conocen toda la escritura pero tienen cuidado hasta para diezmar para sus familiares o para sanar un cojo como veíamos esta mañana ese cuidado era tan meticuloso pero no hacían misericordia a absolutamente nadie entonces mis hermanos si nosotros entendemos esas verdades de Dios y esos mandatos de Dios y muchísimos mandatos más que tiene la escritura si nosotros queremos parecernos a nuestro padre tener la genética de nuestro padre tenemos que ser bondadosos misericordiosos y compasivos porque Él nos manda a parecernos a Él dice Pablo en Efesios por tanto imiten a Dios como hijos muy amados como hijos muy amados y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para con Dios Dios en Cristo dejó el ejemplo de lo que era cumplir la voluntad del Padre a favor de los demás el ministerio de Cristo en la tierra estuvo enfocado a dos áreas importantes donde se aplicaba la misericordia Cristo vino primariamente a buscar lo que era eterno y a salvar el alma de los hombres que es lo más importante y esa es una obra de misericordia primordial en la obra de Cristo pero la obra de Cristo para poder mostrar al Padre y su sensibilidad y el amor hizo obras de misericordia para que a través de esas obras de misericordia los hombres miraran la bondad de Dios y se volvieran de sus caminos a mirarlo a Él ya Cristo no está aquí físicamente en medio de nosotros Él está presente en una forma espiritual y quien es la parte visible del cuerpo de Cristo ustedes saben quien eso hace uno temblar nosotros la iglesia dice que nosotros somos su cuerpo el Señor está aquí espiritualmente todos los días con nosotros hasta el fin del mundo pero ya no está físicamente como estuvo en el tiempo que el Señor estuvo con los apóstoles Él está aquí con nosotros guardándonos y cuidándonos pero su cuerpo visible y eso es una responsabilidad extraordinaria es la iglesia porque dice la palabra que Él es la cabeza y la iglesia a su cuerpo si los hombres quieren ver a Cristo y queremos mostrar a Cristo a los hombres quien debe mostrarlo nosotros hermanos porque somos su cuerpo pero si los hombres nos ven peleando entre nosotros y nos ven agarrando de lo que tenemos como hacen los demás y entonces cuál es la faceta de Cristo que estamos presentando una deshonra porque ese no es el Señor el Señor es misericordioso tierno y compasivo y así debemos ser nosotros primeramente con los que están alrededor de nosotros nosotros cuando pensamos en la iglesia muchas veces pensamos como un enteterio mucha gente miren hermanos cuando piensen en la iglesia póngale cara póngale cara gente que está a lo suyo esa es la iglesia esa es la iglesia ese hermano que usted no le cae ese es su hermano la iglesia parte de su cuerpo y el mundo tiene necesidad de ver a Cristo y nosotros debemos presentar la verdadera faceta de Cristo como haciendo justicia y misericordia a la iglesia y fuera de la iglesia porque porque eso fue lo que hizo el Señor en la tierra dice que el tuvo compasión de la multitud cuando vio que eran como ovejas que no tenían pastor en Mateo 9.36 el dice que tuvo compasión de los hambrientos y necesitados que le seguían en el desierto él lo pudo despachar pero mandó a buscar comida 14.14 él tuvo misericordia de una de las clases más despreciadas en Israel por lo peligroso que era usted sabe de quien del leproso a él se le acerca el leproso yo me imagino la escena porque yo me hubiera echado a un lado probablemente y es posible que todos los judíos se echaron a un lado pero el Señor no se echó a un lado lo sanó y eso era un estigma en ese tiempo pero él tenía que ser diferente con ese leproso a lo que fueron los demás y muchas veces esa lepra se manifiesta de muchas maneras y nosotros no les amamos yo no me quiero contaminar hermanos miren el Señor nos va a pedir cuenta por muchas de esas cosas incluyéndome a mí que me sentí muy amonestado escribiendo todo ese mensaje para compartirlo con ustedes el Señor tenía misericordia de los ciegos que clamaban al salir de Jericó y que los apóstoles le decían cállense dejen al maestro tranquilo pero el maestro le dijo no, 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 no que vengan y les devolvió la vista porque ellos estaban gritando como locos yo me imagino que los apóstoles un poco avergonzados y estos locos gritando Señor, Señor porque ellos reconocían al Señor que a lo mejor muchos de los que estaban ahí no lo reconocían y el Señor le dijo no, no, no no déjenlo vengan y en la puerta de Jericó los sanó a los dos increíblemente y ustedes saben por qué los sanó y dice el texto porque tuvo compasión de ellos compasión que parece que los que estaban con ellos no tuvieron porque estaban molestos porque estaban gritando los dos pero imagínese usted un ciego que ve su salvación para recorrer su vista no gritándonos yo le caigo arriba y lo busco con necesidad para decirle devuélveme la vista porque esos ciegos tenían una fe que probablemente no tenían lo que estaban con él ahí oigan que cosa tan grande por eso lo sanó porque tuvo compasión de ellos Jesús iba a resucitar a Lázaro y él lloró esa cuestión de que los hombres no lloran miren el Señor lloró y lo iba a resucitar lloró porque se le conmovieron las entrañas de ver esas dos mujeres llorando probablemente y de saber que su amigo a Lázaro estaba metido en un sarcófago muerto y lo iba a resucitar se acercó a una samaritana una mujer despreciable y no le dijo mira tú samaritana pecadora tú sabes quién soy yo no con una paciencia y un amor que no tuvo con los fariseos empezó a hablar con ella hasta que ella solita se dio cuenta de su pecado y le dijo busca tu marido ay que yo no tengo marido si claro porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido y ella se siente convicta pero ella no le dijo raza de víbora como le dijo los fariseos a esa mujer la trató con una delicadeza que solamente el Señor podía tratar como también cuando le iban a tirar la piedra a la adúltera y el Señor le dice tienen la primera que está más libre de pecado que ella porque todos tenían pecado como ella entonces hermanos de que nos estamos gloriando si nosotros somos tan necesitados de misericordia como cualquiera de esos pecadores que están en el camino nosotros no somos más que redimidos por la gracia de Dios pero fuéramos peores esa es misericordia hermanos no es solamente dar es tener empatía con toda esa gente que el Señor tuvo empatía dice Cristo como dice el himno que él andaba haciendo bien y él andaba haciendo bien porque el Señor sentía en su propia carne el dolor ajeno porque él tenía compasión de los demás compasión y emoción que se ha perdido miren hermanos a mí me me molesta a veces en la televisión uno ve a veces que la noticia está diciendo que tiraron un misil en Irak y mataron cuantos niños y a los dos minutos siguen hablando del que se ganó la medalla en Londres no pasó nada mataron 50 niños es que hemos perdido la sensibilidad no nos hemos dado cuenta de eso y nuestros hijos juegan a matar gente con unos Nintendos y desde cuando de donde matar gente es una diversión y lo vemos como algo muy normal es que estamos perdiendo la compasión es que estamos perdiendo la sensibilidad es que estamos dormidos hermanos y entre nosotros no debe ser así porque nosotros estamos llamados a hacer la diferencia eso es hacer misericordia Gálatas 2.20 dice solamente como una sola cosa nos pidieron que nos acordáramos de los pobres lo cual con diligencia procuré hacer Santiago nos exhorta que no solamente decir hermano vete bien por la sombrita no darle que comer antes de que se vaya porque ese pobre infeliz no tiene ayúdalo es compadecerse por esas ovejas que están afuera sin pastor y predicarles la palabra es compadecerse del que viene aquí el domingo y dejarlo que se siente en el mejor lugar para que su alma sea tratada con la palabra eso es misericordia eso es misericordia es dejar un parqueo para que alguien que viene lo use eso es misericordia pero a veces vemos esa práctica tan simple que nos olvidamos que eso fue lo que el Señor nos entregó solamente que debemos dar a los pobres miren hermanos dar a los pobres es una parte de la misericordia dar a la viuda es una parte importante de la misericordia cuidar al huérfano es una parte importante de la misericordia pero la misericordia como vamos a ver ahora llevándola al plano ahora de aquí tiene muchas facetas tiene muchas ramificaciones tiene muchas prácticas en las cuales nosotros deberíamos envolvernos hacer misericordia en una forma práctica y actual es cuidar de todo lo creado no porque somos ambientalistas sino porque somos iguales que Dios que sustenta la creación y porque el justo sea piada de su bestia por eso el hombre debe cuidar todo lo creado y tener misericordia de todo lo que existe es tener misericordia y bondad para con todos pero mayor y primariamente y eso lo vamos a ver la semana que viene con los de la familia de la fe porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede decir que ama a Dios a quien no ha visto es cuidar el alma de tu hermano y amonestarle amorosamente cuando fuera necesario y no tener el espíritu de Caín porque dice la palabra con misericordia y verdad se corrige el pecado no estapar el pecado sino corregirlo con mansedumbre eso es misericordia guardar el testimonio de los demás cuando alguno cayera en falta amonestándolo en privado bajo el principio de Mateo 18 y si fuera necesario que esto llegue a una disciplina y la disciplina es ejecutada de una forma correcta esa disciplina hay que verla también como un acto de misericordia porque su propósito es recobrar el alma del hermano tener misericordia hermanos es juzgar con justo juicio y no omitir o emitir opiniones duras sin conocimiento de causa mi mamá siempre decía algo que yo lo recuerdo constantemente el corazón de la uyama nada más lo sabe el cuchillo y nosotros a veces vemos situaciones desde fuera y hacemos un juicio hermano no hagas juicio averigüe averigüe antes de hablar porque uno quiere que lo traten a uno con misericordia misericordia es hacer un juicio correcto sobre las cosas que vemos muchas veces esos juicios se hacen sin mucha misericordia hacer misericordia es como vemos en la escritura que hace Dios y hace Cristo es tener un espíritu perdonador porque nosotros fuimos perdonados como dice la oración modelo de Jesús perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a otros hacer misericordia es tener tanta sensibilidad como para llorar con el que llora y gozarse con el que se goza es ayudar al y voy a usar esta palabra bien subrayada es ayudar al verdaderamente necesitado es ayudar al verdaderamente de el necesitado porque no es un acto de misericordia dar aquel que no quiere trabajar o que se rehúsa a buscar la solución de su problema y eso lo vamos a ver luego en principio para hacer misericordia pero al que lo necesita si no cumple con esta dificultad debemos ayudarlo es amados orar en silencio por nuestros hermanos para que Dios les sostenga en medio de sus enfermedades y sus tribulaciones tener misericordia como Cristo la tiene es buscar a los perdidos y forzarles a entrar predicándoles la palabra y ganándolo con nuestro testimonio porque muchas veces decimos una cosa y hacemos otra a veces contrario a lo que estamos predicando es llevar con paciencia a los más débiles y como dice Tesalonicense 5.14 y ser de aliento al de poco ánimo usted es un hermano desalentado es misericordia alentarlo hermano vamos para adelante no se preocupe ese problema suyo no es tan grande vamos a orar por él ser empático ser cuidadoso tener misericordia de lo que le pasa a los demás es no apagar el pábilo que humea si usted es fuerte no se enseñore de la debilidad del otro sea comprensivo porque a lo mejor el otro es más fuerte que usted en otras áreas hacer misericordia es lo que está haciendo él ahora ustedes saben que abrir la boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos eso es misericordia pero no solamente de parte de él no es misericordia cuando a ellos usted se le acerca y se comunica en su soledad con ellos no le traduzca eso y se comunica en su soledad con ellos porque ellos necesitan que se les acerquen le hablen y le pasen una mano porque están incomunicados y eso es duro hermanos eso es misericordia eso que está haciendo él es misericordia es quitar el tropiezo delante del ciego es sentir en las entrañas el dolor ajeno poniéndonos en el lugar del otro no es solo dar de lo nuestro sino dar darnos a nosotros mismos usted sabe también que es misericordia y muchas veces no se entiende es decir que no cuando decir que no es lo correcto miren eso pasa aún con los padres en la casa usted cree que un padre ama a su hijo porque le dice que sí a todo lo que le pide yo creo que no ese padre es un irresponsable pues miren hermanos muchas veces los líderes de esta iglesia y hermanos tienen que decir que no por un acto de misericordia porque entiende que es misericordioso en ese momento decir que no y cuando eso pasa y se está buscando el bien del otro hay que también hacer una construcción correcta desde fuera y entender que probablemente eso es lo mejor es misericordia entender cuando el otro no hace por nosotros todo lo que estábamos esperando que hiciese y construir acerca de esto pensamientos misericordiosos respecto a la situación eso es misericordia no siempre podemos ayudar la magnitud que se espera pero cuando se te ayuda da gracia porque cualquier cosa es de gracia y es de más es simplemente hermanos y estamos ya aterrizando el avión poner en práctica lo que esta palabra misericordia significa si tú eres benevolente si tú eres benigno si tú tienes compasión si tú obras a los demás con la gracia que Dios obra para contigo tú eres misericordioso es encontrar un balance mis hermanos porque hay veces que hay que actuar con cierta restricción pero debemos estar dispuestos a que cada cosa que hagamos lo hagamos con bondad que cuando digamos que si lo hagamos por amor y cuando digamos que no lo hagamos por amor delante de Dios no de los hombres delante de Dios no de los hombres porque la misericordia como vamos a ver la próxima semana tiene otra cara de la moneda no siempre es hacer todo lo que la gente quiere un acto de misericordia a lo mejor no por eso es el próximo mensaje si hoy hermanos nosotros olvidáramos mañana todo lo que yo prediqué yo le voy a pedir un solo favor con que usted se recuerde de poner en práctica la regla de oro de no hacer de hacer a los demás los que lo que usted quiere que haga con usted no se preocupe por nada más haga con su hermano lo que usted quiere que haga con usted en todas las áreas de su vida y no se acuerde de más nada claro recuérdese porque hubo que predicar todo ese mensaje pero si se le olvidó quédese con eso en su mente cada vez que usted vaya a hacer algo usted dice me gustaría que me lo hicieran a mí no voy a hablar de fulano yo no quiero que hablen de mí no yo quiero que me ayuden ayuda yo quiero que me oigan yo oigo yo quiero que me hablen yo hablo es hermanos vivir poniéndose en el lugar del otro eso es misericordia no es nada más complicado de ahí es tener un corazón compasivo y benevolente para que con ese corazón compasivo y benevolente reflejemos las características de nuestro padre para que podamos decir con la boca llena yo soy un hijo de Dios no porque lo he alcanzado sino porque estoy luchando y Dios es tan bueno que nos da de su gracia cada día para poder actuar de esa manera y de esa forma misericordioso miren hermanos yo ahora quiero ser misericordioso no se sientan más cargados de la cuenta porque en él hay perdón para que sea reverenciado si usted se siente un poco en falta pídale perdón al señor y mañana arranque a hacer misericordia esta iglesia tiene mucha gente que refleja el carácter de su padre nos consta pero si usted siente que no refleja ese carácter en toda la medida pídale perdón al señor y le dará de su gracia y no se lamente sino busque el rostro de Dios porque que es lo que queremos que así como cuando Moisés le pidió a Dios que pasara su gloria para saber que él estaba ahí ustedes saben que fue lo que pasó de Dios delante de Moisés su bondad y su misericordia que nosotros expresemos la bondad y la misericordia para que vean a nuestro padre y por causa nuestra le den gloria a él y que esta iglesia sea conocida porque es un lugar donde el amor de los unos por los otros es una marca miren hermanos la iglesia tiene que ser un lugar de refugio ese mundo está demasiado duro aquí debemos querer venir porque aquí están nuestros hermanos que nos aman y como es posible que vamos a estar con Kiki Yosería de que me miró de que no me miró que me dijo vamos a ser misericordiosos y a construir correctamente porque usted también está lleno de faltas o no es así usted es mejor que nadie aquí aquí somos nada más que pecadores regenerados por la sangre de Cristo y malos en nuestra esencia pero Dios tuvo misericordia y quien soy yo para negarle a otro entonces la misericordia que Dios ha tenido conmigo empezando por mi porque no crean que yo estoy libre de muchas cosas aquí no absolutamente que no pero Dios tiene misericordia y debo confiar que en su gracia él va a hacer la obra que yo no puedo hacer conmigo mismo porque los pensamientos del hombre son de continuo el mal pero yo tengo a Cristo en mi corazón y el Espíritu Santo que me redargulle me ayuda y me guía para hacerme un hombre misericordioso no porque yo quiero sino porque soy su hijo y tengo de la genética de él en mi conversión y en mi nuevo nacimiento igual que todo aquí que él que ha confesado a Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron tú eres un hombre nuevo tú eres un hijo de Dios y como hijo de Dios vamos a comportarnos que al Señor sea la gloria por nuestra conducta tú eres tu mero me despiste que hasta podrín เอ